Yo te voy a enseñar cómo puedes crear una cuenta completamente gratis para posteriormente hacer tus compras con nuestro producto Trubli Ahora mira, para efectos de ejercicio, en la parte de abajo está el video y te va a redirigir completamente igual a esta página Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Tú vienes y puedes cambiar el idioma en inglés o en español Entonces, yo lo voy a poner en inglés y también acá puedes convertir o cambiar el país Entonces, te va a aparecer en español o en inglés Mira, si estás en Estados Unidos, te aparece acá que es Free Shipping y también este es el de una semana y también está acá el de 30 días, ¿verdad? Yo te recomendaría que compraras el de 30 días ¿Por qué? Porque mira, te vienen tres semanas adicionales y prácticamente te regalan una Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio de comprando el del mes Entonces, le damos seleccionar Automáticamente te va a aparecer acá Ahora, ¿qué significa esto? Aquí tú le das en la parte subscribe o suscribirse y te va a aparecer aquí en el carrito Aquí te va a aparecer en el carrito ¿Qué productos son los que tú tienes? Entonces, aquí me aparece que yo tengo agregado dos kits Entonces, voy a dejar solo uno Ok, entonces, aquí está uno Y aquí el impuesto en Estados Unidos paga impuesto Entonces, solo le das pagar Dependiendo del país donde tú estés Vas a pagar impuesto o no Ahora te va a redirigir a esta página ¿Qué vas a hacer en esta página? Es lo mismo para PC o para celular Entonces, tú te vienes acá Donde dice complete su orden O en inglés te va a aparecer finish your order Le das acá Te va a redirigir a este formulario Entonces, aquí tú creas a la persona El nombre que tú tengas Vamos a poner ejemplo Ejemplo, apellido, ejemplo Ejemplo 2 Obviamente, este es un nombre ficticio Esto no existe Ejemplo 2, arroba, gmail.com Aquí vas a colocar tu correo electrónico Y esta es una pregunta frecuente Vean, si tú le das Cuando terminas de colocar el correo Y le das espacio El sistema en el celular Te va a detectar ese espacio Como un carácter O sea, como una letra Entonces, tú le das Bajas Y aquí te va a aparecer en verde Entonces, ¿qué te dice? Que el correo es válido Aquí pones tu usuario O el nombre que tú quieras Con el que vas a ingresar en la cuenta Entonces, tú le pones Ejemplo 1, 2, 3 ¿Verdad? Ese sería tu usuario Asumiendo que sea tu nombre O sea, aquí le pones tu teléfono Ta, 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 ta Pones un número inventado Aquí seleccionas el país Si tú estás en Australia, Bermuda, Colombia O sea, donde sea Entonces, vamos a suponer que es en Colombia Entonces, aquí le pones Donde tú quieras Donde tú vives Se le pone Aldea La cuesta Calle Hacia Ceiba Un ejemplo Hacia 1, 2, 3 Vamos a suponer que Que así es Aquí te da La ciudad Dependiendo del país Aquí te van a aparecer En qué país estás Antioquia, Amazonas Ya, me aparecen esto Porque yo seleccioné Colombia Entonces, yo le doy acá Vamos a ponerle acá Córdoba Y aquí te pide el código Ah, sí Aquí te pide el código Y aquí te pide el código Y aquí te pide el código Y ahí te pide el código Y en el libro Y en el gefilmatorio rosselvo No lo sé No lo sé Si tú quieres Te pide el código Hacia Tú Dios Tod 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No solamente están los productos para bajar de peso, están lo que son detox, etcétera, etcétera. Ahí va a ir viendo, entonces espero que esta información te haya servido. Y recuerda que en la parte de abajo vas a ver, va a estar el enlace donde puedes hacer todos estos pasos que te acabo de compartir. Soy Eber Tejada, que Dios te bendiga.